Hola, saludos. En este segmento vamos a estar practicando la meditación guiada del árbol. Vamos a imaginar que nuestros pies, que nuestras piernas, son un tronco. Y a través de nuestros pies van saliendo raíces, van creciendo esas raíces, que nos permiten sentirnos más arraigados, más pegados al suelo. ¿Ok? Así que comencemos. Puede encontrar un balance de lado a lado, sintiendo sus pies apoyados por el suelo. Y este ejercicio lo puede hacer con los ojos cerrados, los ojos abiertos. Usted observe qué se le hace más conveniente. En mi caso, a mí me gusta cerrar los ojos. Permita que su cuerpo se sienta centrado. Recuerde que siempre podemos utilizar la respiración. La respiración es el ancla. Cuando nuestra mente se distrae, lo observamos y traemos nuevamente la atención a nuestra respiración. Así que cuando se sienta apoyado por el suelo, imagine que a través de sus dedos, que la planta del pie, están saliendo raíces. Esas raíces que lo están apoyando, que te están apoyando. Esas raíces siguen creciendo y creciendo y creciendo. En la medida en que crecen, van profundizando, yendo más profundo a las diferentes etapas, las diferentes fases, capas de la tierra. Observa cómo tu cuerpo se sienta apoyado, arraigado al suelo. Con la ayuda de esas raíces. En la medida que las raíces crecen, tu cuerpo se va alimentando de los nutrientes que nos provee el suelo. Tómate el tiempo para observar. Observar sin hacer juicio. Observar con mente de principiante. Cuando te sientas que ya tienes los nutrientes que necesitas, podemos comenzar la segunda parte del ejercicio. Y es imaginar que nuestros brazos son ramas. Observa si esto se te hace posible. Desciende tus brazos. Recuerda continuar la conexión con la respiración. En la medida que respiras, imagínate que ese aire que exhalas va moviendo poco a poco las ramas del algo que eres. La idea es que el movimiento sea de manera orgánica. No hay correcta o errónea. Cada movimiento va a ser en respuesta a lo que tu cuerpo necesita. Puedes moverte de lado a lado. Puedes moverte de lado a lado. Hacer frente. Una variación de este ejercicio es poner música. Ok. Puede ser música tranquila, relajada. Cuando sientas que ya tienes los beneficios, encuentra nuevamente tu posición de tranquilidad. Donde tus pies se sienten arraigados, pegados al suelo. Y continúas observando lo que estás sintiendo, lo que está pasando en tu cuerpo. Nuevamente recuerda que esa observación es sin juicio. Nuevamente recuerda que esa observación es sin juicio. Una variación de este ejercicio es un poco más fuerte de la que está pasando en tu cuerpo. Realiza, vamos a acercar un poco más fuerte con tu cuerpo. Muy bien. Y luego en nuestros homens, vamos a aportar el ejercicio.